La Embajada de Kazajistán en Madrid organizó hoy un acto para celebrar los premios que el documental Los Olvidados de Karagandá ha recibido en el Festival de Cine de California y en el Festival de Yakarta en Indonesia. Una colaboración entre el gobierno kazajo y la asociación española Nexos Alianza permitió narrar las vidas de un grupo de 152 españoles que incluía a republicanos, combatientes de la División Azul y niños de la guerra, todos ellos confinados por el régimen de Stalin en campos de trabajos forzados del centro de la actual República de Kazajistán. El embajador de Kazajistán en España, Bakit Diyusenbayev, explicó a EFE cómo surgió la idea. La historia surgió hace dos años cuando, durante la visita del presidente del gobierno español a Kazajistán, el presidente de Kazajistán, señor Sultán Nazarbayev, le entregó las fichas de los 152 españoles que estuvieron presos en uno de los campos de trabajos forzosos del sistema de gulag soviético que se encontraba en territorio de Kazajistán cerca de la ciudad de Karagandá. El presidente de Nexos Alianza, Enrique Gaspar, añadió que una vez encontrada la información, se propusieron dar respuesta a dos cuestiones, dar a conocer las relaciones entre España y Kazajistán desde un punto de vista más humano y averiguar cómo convivieron presos republicanos y de la División Azul. La sorpresa o a lo que a mí me llamaba la atención era cómo convivieron españoles de uno y otro bando que estuvieron enfrentados en la Guerra Civil Española y posteriormente en la Guerra Mundial, unos con los alemanes y otros con los soviéticos. Y bueno, lo que descubrimos hablando con unos y con otros ha sido un entendimiento total y una reconciliación donde lo que menos importaba y se aparcaba totalmente eran las ideologías. Ahí lo que importaba era somos españoles, vamos a unirnos para salir adelante y poder volver a España. Y es lo que hicieron e inventaron la reconciliación 30 años antes de que aquí en España se empezase a hablar de semejante historia. A pesar del reconocimiento internacional que está recibiendo el documental, Gaspar insistió en que lo realmente importante era difundirlo para que el público lo vea, una difusión que ya ha alcanzado varias decenas de canales en América Latina y que se espera aumente conforme se vayan cerrando nuevos acuerdos con distintas televisiones internacionales.